Yo no me quedo en la oficina muchachos, yo me voy para la calle y no tenemos solamente el problema del pico y placa, tenemos el problema que los particulares compran carro y compran moto y lo dejan en las calles, parqueados, a los taxis les toca reversar, a los buses les toca reversar, muchachos el diagnóstico lo tenemos claro y por eso me hago del lado de ustedes, porque es que ustedes hoy a nivel mundial tenían la oportunidad de mandar un mensaje muy poderoso, ¿cierto? No importa si se movilizaron poquitos o muchos, yo me fui en taxi para San Fernando Plaza que tenía que ir a dictar una charla, me fui en taxi, me fui hablando con el taxista, los muchachos muchos lo respaldan, ¿cierto? Ustedes, la administración municipal, esa vez el alcalde, el secretario de movilidad, la secretaria del gobierno, la institucionalidad, ¿no? Ustedes, yo tengo evidencia, se las mandé con la veeduría ahorita, desde el 11 de enero empezamos una campaña frontal, la estrategia se llama me mueva lo bien, y nos montamos en los buses, nos montamos en los taxis, paramos a la gente en la calle, hablamos con los taxistas, los publicamos a ustedes, vean, y le decimos a la gente, viaje legal, viaje seguro, es que las pruebas están, redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, todo lo que tenga la institucionalidad, pero las pruebas están, todas las novedades, las pueden revisar, yo se las mandé con la gente de la veeduría, ahí está, entrevistamos a las mujeres taxistas, salen usuarios diciendo, yo me muevo en taxi porque es más seguro, porque me atienden bien, porque es más tranquilo, porque yo debo el carro en la casa, pero no de ayer, desde el 11 de enero, aquí tengo las pruebas, desde el 11 de enero hasta 24 de agosto, que estamos con el tema de los taxis de la equipe, invitando a la gente, que el transporte formal, es el, nosotros tenemos tres pilares en la Secretaría Municipal, y yo estoy seguro que ustedes lo han sentido, yo me siento con los gerentes de la empresa, me siento porque yo me muevo en taxi, le digo a la gente, aquí hay que trabajar en tres cosas, uno, la única solución a la movilidad de esta ciudad, la única es el transporte público. Gracias.